Música Mira hacia abajo con música electrónica Vamos a ver que es verdad Lo acusó, lo acusó Bien Oye, ¿cuánto va a estar el rally para ver a Solana Vicu? No me gusta, ¿eh? Dale, vaya, va a 40, calienta el cuerpo, calienta, vale ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Dale, 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 dale Vete pa'l frente, vete pa'l frente Pa' que te vean bien Ah, 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 ah Bien ¿Cómo está en el interior, güey? Se ve bien, ya, ya Dale, dale, dale ¡Firme! ¡Firme, pequeño barro! diarrhea J en la uninde La marcha de la red Cultura métrica voaca Si 느�endo No solo lo vienes y se ponen cada vez mismo Comprate un full slice Hacen esas maras de pecanse de puto porque Ya estamos soladitos Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo Chicas, vamos a lo que Pero rígase, rígase Hola, hola No sé que el público va a cine de esta